¡Suscríbete! 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 ¿LA CUPIDO? ¿QUÉ? ¡¿QUÉ? ¡¿QUÉ?! ¡¿QUÉ?! ¡GUÉ! ¡¿QUÉ?! ¡¿Y PEDO? Yo no soy el dolor i'm waiting for you but nothing ever happens and i wonder i wonder how i wonder why yesterday you told me about the blue blue sky daming manak ni mama pero wala kaming ulam paano kayong gagawin ko? sandali ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!